Me voy de copas por el boulevard Con mis amigos vamos a buscar Alguna cita solo para olvidar Estoy tratando de sobrevivir sin ti Estoy tratando de nuevamente buscar allí Pero me falta todo para cambiarte Luces van y vienen y no puedo escapar Me mata la ansiedad Son of a bitch